Amigos, bienvenidos al podcast del primer canal dedicado a los 49 de San Francisco en YouTube. Canal 49 es su canal para todos los aficionados de los 49ers. Qué bueno que me acompañan para seguir platicando de todo lo que está sucediendo en este offseason con nuestros amados Niners. No toda la semana pasada, desde la semana antepasada. Pues una noticia bomba, ya como lo hemos platicado y lo han platicado por todos lados, este trade que hizo San Francisco por el tercer pick. Y todo lo que ha generado, toda la discusión, todo el debate, toda la incertidumbre. Y pues todo el humo, todo el humo que ha salido a raíz de ahí y que va a seguir saliendo. Porque la verdad es que esta noticia, este trade y todos los momentos que se dieron, pues dan para muchísimo. La prensa por todos lados tiene ya de qué hablar. La verdad es que creo que no ha habido como grandes noticias más que, o más importantes que esta, ¿no? Alrededor de la NFL y es que puede mover muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Nada más en los Niners, obviamente en Miami, en Filadelfia, en Atlanta, en los Jets, este, quién sabe sin Jacksonville, ¿no? La verdad es que ya lo de Jacksonville se ve más que cerrado, ¿no? Por ahí ha salido una noticia, no sé qué tan cierta sea, de que Trevor Lawrence, este, ya hasta compró casa en Jacksonville. No sé, en realidad, por ahí me lo platicó un amigo. Yo, la verdad, no sé qué tan cierto sea esto. Pero, pues, básicamente, Trevor Lawrence ya tiene pie y medio ahí en Jacksonville, ¿no? De ahí para acá, pues es donde se ha generado toda la expectativa. Pero bueno, en San Francisco, como sabemos, pues el tema es coreback. El tema principal y lo que nos da, pues son cinco nombres, ¿no? Que ya todos conocemos. Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields, Matt Jones y Trey Lance. Son los cinco nombres que están circulando por toda la bahía y por toda la mente de los aficionados de los 49ers. Y, bueno, ya el jueves pasado, ¿no? En el canal 49, ¿no? Que aquí les dejo el link. Y si no, se los dejo en la descripción porque por ahí alguien me dijo que de repente les hago la sugerencia y no aparece. Según yo, sí aparece, pero si no, ahí en la descripción les voy a dejar el link de los videos que les mencione en este podcast. No sé, pero bueno, de entrada ese, el que hicimos el jueves pasado, donde hicimos un análisis no muy detallado, no muy a fondo, ¿no? Porque también creo que aventarte luego hablando dos horas de un mismo jugador, pues no tiene como mucho caso, ¿no? Breve, conciso, directo, analizando a los corebacks que podrían estar pisando la bahía y poniéndose el uniforme de los 49ers San Francisco a partir de, o después del 29 de abril, ¿no? Después de que firmen, lleguen a un acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de estos hombres estará, hace muy seguramente, usando el uniforme de los 49ers en la temporada 2021. Estuve leyendo todos sus comentarios que amablemente me dejan ahí siempre, ¿no? Desde el podcast que hice, ¿no? Cuando salió la noticia el lunes siguiente, el canal 49 de jueves pasado. Todas sus opiniones, ¿no? Creo que sale por todos lados diferentes candidatos, diferentes favoritos. Cada quien tiene, o a su favorito, o a quien cree, según su lógica, que va a llegar a 49ers, ¿no? De acuerdo a, pues, a características físicas, ¿no? A quién se podría adaptar mejor al sistema de Shanahan. ¿Quién es el que huele más a San Francisco, no? Muchos dicen que ya también, pues, Zach Wilson, inclusive Steve Young, ¿no? Dijo que ya lo de Zach Wilson y los Jets estaba prácticamente amarrado. Lo cual, pues, este, no sé si sean cortinas de humo de Steve Young. Este, o si sea cierto, ¿no? Él es un analista de la NFL ahora. Salió de BYU y, pues, puede ser que tenga algún tipo de información. Pero por ahí dicen que también los Jets ya estarían amarrados con Zach Wilson. No lo sabemos. Nada de lo que se diga ahorita. Nada de lo que se esté especulando. No, este... Pues, desde que se empezaron a hacer los mock drafts. Porque yo les decía, ¿no? Hace tiempo que me decían, oye, deberían hacer un mock draft. No, la verdad es que los mock drafts, yo al menos no soy partidario de hacer un mock draft. Al menos hasta que ya falte una semana, tal vez, para que sea el draft. Y aún así, todavía ese día estoy segurísimo que se van a mover cosas, ¿no? Y los mock drafts, pues, más bien son así como... Entonces, es como algo divertido nada más tratándole de jugar ahí a Nostradamus, ¿no? Porque, en realidad, en pegarle, pues, creo que se le pega la primera ronda global. Tal vez las dos, tres primeras. Después de ahí ya es todo un relajo. Y en este caso va a ser todavía más complicado, ¿no? Yo, la verdad, no sé qué van a hacer los Jets. No sé si sí se van a quedar con ese pick y van a ir por Korvac, aún teniendo a Sam Darnold. Yo no sé, tal vez, si en estos días lo van a poner a la venta. No sé si ya le pusieron un target de alguna ronda, hasta donde yo sé no. No le han puesto precio a Sam Darnold, lo cual, pues, me hace pensar que van a seguir con él. Pero ese mismo día del draft, pues, todo puede pasar, ¿no? Ese mismo día podrían los Jets, este, pues, decir, ¿sabes qué? Que ahí Darnold está así, te lo puedo dar, te lo puedo cambiar. No sé, no sé. Los Jets, al final, yo, la idea que tengo es que los Jets se van a quedar con Sam Darnold y van a buscar línea ofensiva, a protegerlo, ¿no? Al final tampoco de nada le sirve traer a Zach Wilson con esa línea que tiene. Necesitan proteger al Korvac que vaya a estar y creo que se la van a jugar con Darnold, yo creo, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes dicen que no, que los Jets, inclusive Steve Young, ¿no? Que van a ir por Zach Wilson. Yo sí creo que se van a quedar con Sam Darnold. Y van a buscar línea ofensiva, tal vez defensiva. Perímetro, ¿no? Patrick Surtain, no lo sé. A Sante Samwell Jr., no lo sé. No lo sé. Esa es mi idea, mi pensamiento. No sé yo qué vaya a pasar en realidad. Pero a partir del pick de los Jets, para adelante, pues, todo va a ser un verdadero, una verdadera intógnita. O lo es en este momento y va a ser un verdadero carrusel y volado todo lo que va a suceder. Inclusive se está hablando, algunos han dicho que San Francisco todavía podría buscar hacer el trade-off. O sea, hablan del escenario de que si es que San Francisco iba por Zach Wilson y en este momento se dan cuenta que no lo van a poder tener. O si su plan era Mac Jones y al ver su Pro Day se decepcionaron, podría ser que los 49 volvieran a hacer un trade, pero un trade down, ¿no? O sea, vender o cambiar esa tercera ronda por alguna cuarta, quinta, no sé, regresar a la 12 o moverse a la 11, no sé, para recuperar las rondas del draft que dieron, ¿no? Si tal vez la estrategia que tenían no les esté dando. Yo vivo mucho esto, ¿no? Repito, son especulaciones. Entonces, la verdad es que de aquí al draft se va a vender mucho humo, ¿no? Como ya se los he comentado ahí también en la caja de comentarios o no sé, les he dicho en otros programas. Todo esto son meras especulaciones, humo tal cual. Y no vamos a saber nada, de nada, hasta el 29 de abril, ¿no? Cuando los 49 veamos realmente qué van a seleccionar o qué van a hacer. Pero todo son especulaciones, pero bueno. Retomando un poquito el tema de los corebacks, ¿no? Que ya lo hablamos, como les digo, el jueves. Leyendo sus comentarios, pues sí, creo que si analizamos uno por uno, ninguno es perfecto. O sea, no vamos a poder tener al coreback ideal porque el coreback ideal no existe, ¿no? Yo creo que no nacen, yo creo que se hacen y se hacen en la NFL. Hasta que no se pongan el uniforme, no pisen un campo y no jueguen un partido de de veras en la NFL, no vamos a saber realmente qué tan lejos pueden llegar, ¿no? Porque hablamos de Trevor Lawrence, o yo hablo de Trevor Lawrence, ¿no? La mayoría de la prensa especializada habla de Trevor Lawrence, pues es el prodigio que viene en este draft. Tal vez es el único que pudiera tener un éxito asegurado en la NFL, pero eso, si los jaguares hacen bien las cosas, si les saben ir armando un equipo, porque si no, pues sí puede ser una historia de frustración para Trevor Lawrence, ¿no? Jugando con los jaguares, hice mi gameplay el sábado, es un videojuego, ¿no? Les vuelvo a repetir, porque de repente hay gente que creo que creen que lo hago así como en serio. El gameplay es pura diversión, es puro entretenimiento, ahí no me clavo. Lo único que yo quería demostrar mi punto ese día es que los jaguares no traen nada, ¿no? Hasta en un videojuego, la verdad es que es un equipo muy, muy malo, y Trevor Lawrence ahí, híjole. No sé si va a terminar echándose a perder, no sé si realmente va a levantar, o no sé si vaya a terminar siendo otro Dishon Watson pidiendo urgentemente un trade, porque después de tres años a lo mejor se aburre de lo mismo, ¿no? Antes de un contrato millonario o ya con el contrato millonario, no lo sé. A mí lo que me genera también más desconfianza en los jaguares, pues el gerente general que traen, porque pues el señor Trent Balky, para los que no se acuerdan, Trent Balky pues era nuestro gerente general cuando se deshizo toda esa camada de Alex Smith, Fragman Gore, Colin Kaepernick, Patrick Willis, Navarro Bowman, fue el señor que se puso a hacer, no sé qué se puso a hacer y desmanteló a un equipo, se fue Jim Harburg, perdón. Trent Balky fue gran responsable de todo eso, además de traer a Tom Sula, de traer a Chip Kelly, a un trabajo nefasto y entonces creo que los jaguares por ese lado sí la tienen bien complicada y yo, aunque le deseo lo mejor a Trevor Lawrence, creo que va a ser bien difícil su caso en ese equipo, ¿no? Tiene algunas cosillas ahí, ¿no? No todos son perfectos, por ahí les mencionaba, de repente tira pases un poco altos, ¿no? De repente cuando tiene presión, pues su juego de piernas no es como el de Justin Fields y entonces pues esos son unos contras que en la NFL se pueden corregir sin ningún problema, entonces Trevor Lawrence creo que es el candidato menos, menos, que genera menos dudas de todos para mí, ¿no? Y también hubo quien me comentó que pues no, Trevor Lawrence no, y también lo respeto, tal vez yo no estoy viendo algo que ustedes sí, y puede ser, puede ser que sea un boss, no lo sabemos. Luego está Zach Wilson, que me parece, yo creo, yo sigo pensando que San Francisco, todo lo que movió fue por él, es el que tiene todo, o sea, en algún momento ya sabemos que declaró que le gustaría jugar en San Francisco, hay un interés mutuo, juega el mismo sistema que, o sea, en BYU se juega mucho del sistema que juega Shanahan, está familiarizado con esto, es un chavo bien inteligente, es un chavo que ama el deporte, ¿no? Estaba viendo yo su conferencia después del Pro Day, se le ve ese amor por jugar, ¿no? Se le ve esa pasión, que creo que eso es algo bien importante y es algo de lo que carece Jimmy Garoppolo y se le ha criticado, su falta de pasión por el juego, Zach Wilson lo tiene, y es una cosa mental que es a lo que yo a veces, o no a veces, creo que siempre le apuesto mucho más que lo físico-atlético, ¿no? La mentalidad que tengan estos señores para poder llegar y competir al más alto nivel en la NFL. Esa mentalidad creo que la tiene Zach Wilson, esas ganas, ese ímpetu, ese liderazgo, las características físico-atléticas, ¿no? Si bien no es la Mark Jackson o no es Justin Fields, ¿no? Que ahorita hablamos un poquito de él, sí creo que es la pieza que podría encajar perfecto en San Francisco, ¿no? A mí me hubiera usado Trevor Lórez, pero Zach Wilson es tal vez el que puede hacerlo, ¿no? Si tiene estos errores mentales de repente de que quiere hacer todo él y se equivoca, trae sus lesiones, ¿no? Que es algo que, híjole, creo que si algo no queremos ya en San Francisco es gente lesionada, al parecer ha salido bien de sus rehabilitaciones, de sus lesiones, pero pues esto no quita que podría salirnos un hombre de cristal y, híjole, pero bueno, yo creo que Zach Wilson es el candidato, yo a veintitantos días del draft estoy casi convencido de que Zach Wilson va a ser el coreback elegido por los 49ers y a mí me encantaría, es el que más me gusta de todos después de Lórez y ojalá sea él. Después de él yo tenía, no tenía un favorito, pero sí sentía yo que Matt Jones podía ser, ¿no? Por lo que hizo en Alabama, aunque siempre me generó las dudas del equipazo que tenía, ¿no? O sea, esta dupla de receptores de Widdell y de Bonte Smith, híjole, más la línea ofensiva que tenía, o sea, todo, o sea, equipazo de Alabama, entonces, bueno, físico-atléticamente es el peor de todos, ¿no? Creo que está pasadito de peso, no tiene mucha movilidad, es meramente un coreback de bolsa, de sistema, pues veremos qué tal se desarrolla, pero para el sistema de Shanahan, creo que Shanahan, en algún momento él declaró que quería alguien que pudiera también hacer daño con las piernas, ¿no? Entonces, yo no sé si Matt Jones sea el que les vaya a encajar, a mí me olía Matt Jones porque, pues, tanto Lynch como Shanahan fueron al pro day de Jones, ¿no? No fueron al de, juntos no fueron al de Wilson, ahí nada más fue Lynch, no decidieron no ir al de Fields, me parece que fueron al segundo o van a ir, no sé, pero toda su atención las entraron en Matt Jones, que dio un, la verdad, un muy lamentable pro day, y eso creo que genera dudas en San Francisco. Creo que mentalmente es el menos preparado, yo lo vi muy nervioso, y si un mariscal de campo que pretende jugar en la NFL muestra este tipo de nerviosismo en un pro day, ¿no? Sin defensivos en frente, sin la presión que es jugar en la NFL, y ya ni hablemos de un partido de playoffs, tal vez mentalmente Matt Jones no está listo para jugar en la NFL, y eso realmente me preocupa, y eso es lo que a mí me hace pensar que Matt Jones no podría ser. Muchos lo están comparando con Tom Brady, ¿no? Híjole, y ahí sí, pues, no sé qué me causa porque, o sea, pues sí, no pasa en el comparativo de Jones con Brady en esos pro days, ¿no? En el combine de Brady, pues, son cuerpos, digamos, parecidos, sin mucho atleticismo, pero ojo, o sea, eso no es lo que va a hacer que, o sea, ya hay que empiecen a pensar que es el próximo Tom Brady, a ver, Tom Brady tiene siete anillos de Super Bowl, Matt Jones no ha jugado un solo partido en la NFL, o sea, este tipo de comparaciones sí están completamente fuera de todo rango y de toda lógica, no se puede pensar que ahí está, otro Tom Brady, ¿no? O otro Montana, como les decía en el canal 49, no, inclusive, o sea, aunque se habla de que Isaac Wilson podría ser el nuevo Patrick Mahomes, tampoco se puede comparar por ciertas características, decir, ay, va a ser el próximo tal, no, yo creo que Matt Jones está muy fuera de eso, y les digo, mentalmente a mí es, físicamente no, y mentalmente me preocupa que tenga, esté listo para enfrentar el reto de jugar en la NFL, ¿no? Después, pues ahí está como un voladillo, ¿no? Entre Justin Fields y Troy Lance, ¿no? Físico, atléticamente son muy parecidos, Troy Lance, pues todos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, con el primero que lo están comparando es con Colin Kaepernick, porque tiene muchas características, si uno ve sus jugadas, si uno ve sus highlights, si uno ve inclusive un poco su mecánica de lanzamiento, es muy parecido a Colin Kaepernick, sabemos que Colin Kaepernick era un fenómeno corriendo, ¿no? Pero eclipsaba a la liga corriendo el balón, pero sí tenía mucho este problema de sus lecturas, ¿no? Como callback, de repente su mecánica de lanzar era muy, no sé si rara o amorfa, pero era lenta, aunque tiraba unos cañonazos, su lanzamiento era muy lento, entonces eso le restaba puntos. El ser tan largo también evitaba que escapara tan rápido a la presión, Troy Lance, yo puse un 1.91 porque fue lo que encontré, por ahí decía que mide un 1.93, pues digo, tampoco es tan chaparrito, entonces también es un problema, ¿no? Yo con Troy Lance, yo creo que Troy Lance, va a ser un, puede ser un muy buen coreback, yo sí creo que puede ser un muy buen coreback. Yo el problema que tengo con Lance es que ha jugado muy poco, o sea, tuvo una temporada buena en 2019, en 2020 realmente jugó muy mal, o no muy mal, pero no jugó bien, tiene muy poca experiencia, está muy chavito, tiene 21 años, me parece que todavía le falta cuajar, y yo si fuera Lance ni siquiera me hubiera dado para el draft, yo tal vez hubiera intentado jugar todavía uno o dos años más en el colegial, y entonces ya probarle la NFL, ¿no? Porque para un equipo como San Francisco, lo que está buscando es la pieza que ya le haga dar ese paso a intentar cosas grandes, y con la situación de Garó, por lo que tal vez lo que San Francisco quiere es ya deshacerse de él el próximo año, Troy Lance todavía no, o sea, Troy Lance se va a tardar dos o tres años en cuajar, y a San Francisco no es que le hurja, pero sí tampoco puede esperarse ya tres años, a ver si está listo, o sea, sí tienen que ir por algo más seguro, y creo que a Troy Lance todavía le falta un poquito para probar que puede jugar realmente ya al nivel que se necesita en los 49ers, yo no digo que no tenga talento en NFL, yo creo que sí, pero creo que todavía le falta un poquito, y creo que por esa razón tal vez Shanahan y compañía no van a ir por ahí, a menos que pensaran quedarse con Garoppolo otros dos años, lo cual yo dudo mucho, yo creo que la estrategia ya es ver hasta dónde nos puede llevar Garoppolo este año, y el próximo año ver qué tanto lo podemos vender, porque también se habla de que Garoppolo estaría disponible, o se están pidiendo una primera ronda por él, a ver si alguien se anima, yo lo dudo, ya con las lesiones que tiene, yo dudo mucho que alguien se quiera vender una primera ronda por él, a unos patriotas que según están muy interesados, y por último Justin Fields, y digo lo pongo al último no porque sea mi último candidato, o sea como se los estoy mencionando no se lo ordenen como yo los tengo, yo creo que Justin Fields tiene ciertas características que a Shanahan le podrían ayudar, o sea físico atléticamente es el mejor, tiene un cañonazo y una fuerza en el brazo que podría volver muchísimo más vertical la ofensiva de San Francisco, no dejar de tirar estos pases de 5 y 10 yardas, y que Divo y Kittle saquen lo que puedan de estas jugadas jet sweeps, y poner a los receptores prácticamente de corredores, podría buscar explotar las manos de Ayuk, las trayectorias de Samuel, si llega este Travis Benjamin que es un velocista podría ser, George Kittle atacando más zonas medias de poste, etcétera, etcétera, se ha buscado un ataque más vertical, obviamente que siga siendo la base el ataque terrestre de San Francisco, aparte lo que pueda hacer, el daño que pueda hacer con las piernas, yo creo que nadie se imagina hasta dónde podría dimensionar la ofensiva de San Francisco con un jugador como Justin Fields, su problema, como se lo mencionó también en el canal, pues sus lecturas, de repente son muy pobres, de repente sí muestra flashazos ahí de que sí busca una segunda opción, una tercera, pero casi siempre su tendencia es, no está la primera, vámonos a correr, y eso los correbacks a mí, a mí no me convencen, creo que sí, tal vez quiero pensar que en un año se podría desarrollar mucho mejor con Shanahan, tratarle de enseñar a jugar más en la bolsa, y estar buscando no al nuevo Lamar Jackson, sino estar buscando al nuevo Russell Wilson con Justin Fields, podría ser, ¿no? Entonces este, por ahí están todas estas candidaturas, todos ustedes me mencionan, la gran mayoría están con Zach Wilson, otra gran mayoría, extrañamente están con Trey Lance, bueno, para mí, ¿no? Otra gran mayoría está con Trey Lance, después ponen a Justin Fields, y creo que todos en general, bueno, algunos sí ponen a Mac Jones, pero en general creo que todos estamos de acuerdo en que Mac Jones, no vale todo lo que vendió San Francisco, ¿no? Mac Jones sin problemas, llegaba a la 12, si San Francisco hizo todo esto por llevarse a Mac Jones, creo que, creo que se equivocó, ¿no? Lo vuelvo a repetir, creo que se equivocó, creo que, creo que, si fue así, se los chamaquearon, y, pues a ver qué pasa, ¿no? Perdón, va a seguir habiendo mucho humo, va a seguir habiendo muchas noticias, muchas fake news, muchos mocks, muchos análisis, ¿no? No nada más aquí en Canal 49, en todos lados, se va a seguir especulando muchísimo, sobre los mariscales de campo, ¿no? Por ahí dicen que, que, que lo hacen para confundirnos, no, o sea, va a ser grande, que a las gerencias y a los, y a los dueños, lo que menos les interesa es confundir a nadie, ellos ya tienen un plan, obviamente no lo van a descarar, se van a reservar, y al 29 veremos qué va a pasar, nosotros somos los que vamos a hacer todo un relajo, nosotros somos los que vamos a, a hacernos nuestras, ¿no? Nuestras, chamarras mentales, y vamos a estar pensando a ver quién llega, pero este, pero bueno, tampoco nos podemos quedar en ese tema, ya lo revisamos, ya vimos a los corebacks, si sale algo más por ahí, pues lo estaríamos platicando, pero hay que, no hay que perder de vista todavía lo que viene, ¿no? O sea, ya, ya revisamos toda la agencia libre, ya tuvimos todos los movimientos, San Francisco se reforzó muy bien, se armó muy bien, quiero pensar que toda falta algo por ahí, no sé si Richard Sherman, se vaya a quedar, ¿no? Yo platicaba por ahí con alguien de, no es que nos haga falta, o sea, yo no lo extraño si se va, ya dio lo que tenía que dar, pero, creo que todavía podría funcionar a un precio considerable, no sé, hizo espacio por ahí en el tope salarial, y, y Sherman, miren, él es de California, ¿no? Jugaba en Stanford, él tiene su familia y es feliz, se habla de que se podría ir a Las Vegas, a Seattle, o a, o a, a los Jets, ¿no? Yo no sé qué tan feliz fuera él de irse ya a estas alturas de su vida, porque aparte yo no sé qué tanto le puedan ofrecer los equipos, ya está grande, está lesionado, e, irse a otro equipo es ir a, pues irse a retirar en el olvido, ¿no? Ya que nadie le haga mucho caso, tal vez se retira y nadie se acuerda, como San Francisco todavía podría intentar retirarse campeón, ya sea como esquinero, suplente, o titular, o como safety, o como banca, pero campeón, ¿no? y yo creo que por ahí va su aspiración de Richard Sherman, por eso es que no ha firmado todavía con ningún equipo, tampoco creo que le estén ofreciendo mucho, yo hablaba por ahí de, de, pues un año y otros dos milloncitos de dólares, ¿no? En base a incentivos, no sé, tal vez un multianual de unos tres años por cinco millones, y este, y pues no, asegurados tres, y igual ya por ahí del segundo año lo sueltas, no sé, podría ser, pero, bueno, todavía creo yo que faltan algunos movimientos en la agencia libre, que se van a ir revelando también durante el draft, y después del draft, porque después del draft, pues se van a devaluar muchos jugadores, y que no alcanzan a firmar contrato ahorita, entonces, pues se va a poner también interesante esa parte, pero, en lo que nos tenemos que empezar a, 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 a centrar, y tenemos que continuar, ¿no? Que se interrumpió abruptamente por todo esto, seguir revisando las demás posiciones, en las que, pues tenemos que ver qué vamos a agarrar, ¿no? Porque todavía hay posiciones que no están tan sólidas, unidades, que vamos a necesitar refuerzos, ¿no? Recuerden que el perímetro de San Francisco está prácticamente por un año, el próximo año vamos a necesitar perímetro, entonces creo que San Francisco tiene que buscar perímetro en el draft, también vamos a ver los candidatos, ¿no? Patrick Sultein, que yo lo veo muy difícil que llegue a una segunda ronda, pero a Sante Samuel, sí puede ser uno de los que podrían estar disponibles, a Sante Samuel Jr., ¿no? Hijo de Sante Samuel que jugó en Seattle, podría ser, también hay una opción, vamos a ir revisando también perímetro, linebackers, ¿no? Está Mika Parsons, este, este, este linebacker de Penn State, que, pues es el mejor rank, o prospectado en este draft, que también yo creo que se va en primera ronda, se está hablando mucho de Kyle Pitts, no esté a la cerrada de los Gators de Florida, que tiene una extensión de brazos, inclusive más larga que, creo que Brandon Ayuk, entonces ya es una cosa, ya es a la cerrada, pero parece receptor, porque muy rápido para linebackers, y muy alto para esquineros, entonces, también se anda hablando por ahí, lo pusieron de primera ronda, no, va a ser coreback, eso, ya es más que seguro, y pues un montón de, un montón de, de prospectos, ¿no? Jamar Chase, este receptor de LSU, entonces tenemos que regresar, y seguir revisando, a los demás prospectos, que va a haber, que podemos tomar en las siguientes rondas, la segunda ronda, la tercera ronda, cuarta, quinta, sexta ronda, lo que pueda haber, para San Francisco, porque después del coreback, todavía tenemos ocho picks, y eso va a reforzar también, al equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, este jueves seguiremos con el análisis, vamos a ver, qué podríamos, qué creo yo, que podríamos tomar en la segunda ronda, ¿no? A ver, por dónde se, se podría inclinar San Francisco, si es que, si deciden ir, por el coreback, que sea, en el primer pick, ¿no? Si no hacen algún trade, y estas cosas, pero bueno, este, es lo que tenemos que, platicar, por ahí salió ya la noticia, de que Jason Burrett, ya es oficial, ya firmó, ¿no? Se había dado la noticia, de que ya habían llegado, a un acuerdo, pero oficialmente, no se había firmado, ya firmó, ya ahora sí está asegurado, Jason Burrett, igual que Jack Whisky Tart, entonces, pues el equipo está, está bien, está sólido, está entero, y pues bueno, vamos a ver qué pasa, acuérdense, que, acuérdense, que estos podcasts, los pueden escuchar en iVox, y en Spotify, ahí abajo, les dejo las, los links, para que los puedan escuchar, cuando quieran, donde quieran, como quieran, los jueves, el canal 49, este jueves, les digo, vamos a seguir revisando, todo esto, para poder llegar, a un buen mock draft, según yo, y este, y los sábados, las simulaciones, que se ponen bien buenas, siganme sugiriendo, creo, que este sábado, ya sé contra quién voy a ir, a bien pagarnos un camón, a ver qué tal, pero, no se los pierdan, y ya saben, que los podcasts, los lunes, entonces, pues bueno, hasta aquí, este podcast, de ya de abril, de la primera semanita, de abril, con este nuevo horario, que nos quitó, una hora, entonces, pues bueno, les mando un abrazote, les mando mucha buena vibra, sigamos atentos, a las noticias, se va a poner, bien bueno, crucemos los dedos, para que San Francisco, escoja, la pieza indicada, el 29 de abril, les mando, mucha buena vibra, y ya lo saben, Go Niners, BANG 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 B Gracias por ver el video.